Guayanca, distrito de la provincia de Guaylas, durante los últimos cuatro años ha dado pasos positivos desde su desarrollo trabajando en diversos sectores. Apoyo netamente a la municipalidad de Guayanca, la construcción de la loza con sus tribunas y sus reflectores respectivamente como indica el expediente técnico. ¿A cuántos alumnos beneficia esta obra? Bueno, es para todo el colegio primario, exactamente no les puedo dar el dato, pero sí para todo el beneficio tanto del colegio como de la población. En efecto, el sector de educación ha sido uno de los atendidos con inversiones municipales y la alianza estratégica, como el desarrollado en el caserío de la Pampa en la institución educativa La Libertad y el Centro Cultural. En Pampa La Libertad hemos construido una escuela para el sector de educación, teniendo en cuenta que esta escuela ya tiene más de 30 o 40 años y es completamente obsoleta, lo cual es un riesgo para los alumnos. Entonces nos hemos visto en periodos de necesidad de firmar convenios con la UGEL, con la empresa y nosotros con la municipalidad a fin de construir esta escuela. Nuestra gestión se basa más que todo en alianzas estratégicas y lo cual lleva un resultado de esta gestión. Tal es así de que tenemos un museo que se está implementando y además va a servir para espacios culturales. Por supuesto, esto va de la mano para fomentar, implementar e impulsar el turismo en el distrito de Huallanca. El burgo maestro también dio cuenta de que un proyecto estrella es el impulso al turismo. Ahora Huallanca se ha convertido en el foco principal del turismo, especialmente durante fiestas patrias debido a las potencialidades que posee. Hemos invertido muchísimo, tanto en difusión, en talleres, en concientizar a la población de que el tema turístico en el distrito de Huallanca es un trabajo a largo plazo y es el futuro de Huallanca. Teniendo en cuenta que tenemos importantes lugares para explotar en el tema turístico, como escalada, rapel, cañón, canotaje y otras más. Igualmente pudimos advertir las ferias gastronómicas que se desarrollan en el marco del proyecto del impulso al turismo. Estamos trabajando también con jóvenes, como ven, ellos están traer. Huallanca también tiene celebraciones importantes como las que apreciamos en Yungaipampa, donde se celebró la pista patronal en honor a San Martín. Yungaipampa ha iniciado en dar los trabajos, como hacer el asfaltado, dar trabajo como las limpiezas, como auxiliar. Se comparte con la comunidad. Se observa también que las calles de Huallanca y sus localidades cuentan ahora con pavimentaciones, para cuyo efecto la gestión se esmeró en adquirir maquinarias. Lo que hemos logrado a través del Conabis, una camioneta muy buena, Toyota High Luz, 4x4, que tenía solamente 18.000 de recorrido, completamente nueva en realidad. Luego, así mismo, estamos traiendo un camión tipo furgón de 4 toneladas en vino y es muy buena para nosotros también. Luego, con la empresa privada hemos logrado que ellos nos paguen algunos derechos de unos terrenos que le estamos alquilando a ellos. Con eso, hemos recibido 400.000 soles, como decimos, hemos logrado comprar una máquina retroexcavadora de 352.000 soles. Pero también el campo tiene una mirada diferente con proyectos que impulsa la agroecología. Sí, tenemos proyectos realmente grandes. Tenemos, por ejemplo, el proyecto de saneamiento que hace muchos años, muchas gestiones anteriores han venido tratando de hacer realidad este proyecto. Este proyecto ya está a puertas y tengo entendido que en los próximos días, ojalá que se dé en el término de esta gestión, firmar el convenio para que la gestión en adelante ya tenga, lo pueda ejecutar. Impulso al turismo, trabajos específicos en educación, salud, agricultura, han sido desarrollados en Guayanca y ahora el alcalde saliente ya deja también a su sucesor varios proyectos en camino. Luego, en el FUNDES tenemos tres proyectos más. El proyecto de CAIWASH, que es un canal de riego de 4 millones. Un proyecto en San Pedro también es de 1 millón y medio. Y así sucesivamente. Creo que hay varios proyectos que hemos dejado encaminados. Y por supuesto también hemos hecho una gestión, no solamente mirando nuestro presente como gestión, sino también mirando las próximas gestiones que van a venir.